Damas y caballeros, directamente de Nueva York, nos llega aquí, Héctor Ramón. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y aleje. Tentacional cuando salió a la madrugada, y a mediodía ya noticia confirmada. ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Oye noticia que todo sabe, que yo no quiero leer. ¿Y para qué lees un periódico de ayer? En 1973, Willy Colón decide separarse del ritmo alocado de vida de la voz. Héctor es acogido por la Fania All Stars, en donde Rubén Blades le compone el tema El Cantante. Yo soy el cantante, y hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. Bolón lo describe como graduado de la Universidad del Razaneo con altos honores, miembro del gran círculo de los soneros, poeta de la calle, maleante honorario, héroe y maestro. Y por eso lo bautizaron como el cantante de los cantantes. Las cosas de Nueva York están serias. ¿De verdad? Nadie se ríe. Nadie se ríe, todo el mundo mira mejor a uno. Yo soy el cantante más fresco, el ex-traded. A mí me tienen que ir a ver las personas mayores. Por eso es que me tienen que ir a ver, porque yo a veces digo... Muchachos, ¿no es? Sí, mira. Lo dije sin querer. Precisamente de lo que te iba a hablar del disco. El disco no quiere decir mejor. Esa palabra no existe. Bueno, ¿cuál es el próximo número? Venga acá muchachos, ¿cuál es el próximo número? Lo que tú quieras, yo canto lo que tú quieras. Pues ahí está Héctor Lavo cantando lo que él quiera. Vamos unos mensajes mejor, vamos unos mensajes, regresamos en breve. En los 80 comienza su decadencia, con una serie de tragedias que no pudo soportar. Bueno, tuvo problemas de la muerte del hijo en primer lugar, problemas con la esposa también, con la familia, se desintegró. El mundo este tan grande de ser un cantante es algo que se ve muy grande, pero la parte personal estaba completamente destruida. Muchos años el callao lo esperó, hasta que en agosto del 86, el cantante apareció en el estelar de la Feria del Hogar. Con ustedes, señor Héctor Lavo. Ya no era tan flaco, tenía 39 años, sufría por dentro, pero igual hizo bailar a todos. ¡Chimpu! ¡Chimpu! ¡Callao! ¡Chimpu! ¡Callao! ¡Chimpu! ¡Chimpu! Míralo bien, míralo bien, que te ha soltado, que te ha soltado aquí, que te ha soltado, que te ha soltado aquí. ¡Chimpu! ¡Callao! ¡Chimpu! ¡Callao!